de nezahualcóyotl 84 años raquel luna cintora francisco samudio de 47 años es mi hijo vive en eeuu y siempre los escucha cuando habla conmigo me platica lo que oye con ustedes y se entera mucho de lo que pasa acá hoy es su cumpleaños cómo se llama usted pues qué felicidad tener esta comunicación directa con el país y con la familia una mujer presentó su 3 de 3 ya ven que con eso querían encuerar a los que tienen aspiraciones políticas para saber de qué color anda su bolsillo josefina vásquez mota en su declaración dice que en 2016 tuvo ingresos superiores a 12 millones de pesos oye pues a qué se dedica obras de caridad pero has de ser caridad para la familia vásquez mota no que dios se lo pague nadie dijo que no y que tiene cuatro casas casas bueno se llaman residencias con valor total de 20 millones de pesos eso es por lo pronto no más lo superficial y valor catastral 12 millones de pesos así además el valor de las casas nunca es el real y el menaje de la casa que habita debe ser muy superior a todo eso además así que 12 millones de pesos al chas chas como decimos nosotros y 20 millones de pesos en propiedad oye pues no está mal para vivir de la política pues sí en serio que es un la política es un hacedor de millonarios como es que no nos tocó es el tejedor de milagros como decía el cuento aquel son muebles de europe importados de cualquier lugar del mundo o troncos no creo y luego cuando explica a ver a ver cómo está ese ingreso dice dos millones de pesos son ingresos por consultas o asesorías dos millones por rendimientos financieros arrendamientos y regalías y ocho millones de pesos por un crédito hipotecario pero acuérdense que ella estuvo en Juntos Podemos ¿no? sí mil millones de pesos del gobierno federal manejó según lo que transparencia ha dejado ver mil doscientos bueno de todos modos ya mil millones es un montón de los que no entregó cuenta no ni una y todavía no ¿para qué? pues así estaba programado ella pudo haber comprado una casa y decir es para efectos caritativos y ya después entra en detalle ¿no? de las propiedades inmobiliarias no pues está bien está todo dar vivir de la política lástima de todos los que no le entramos a ese terreno que es donde está el oro como minas fíjate doce millones de ingresos anuales y eso que no tuvo trabajo los últimos cinco años pero está el oro para los que tienen la moral distraída está el oro para los que no les importa ensuciarse las manos lo acabamos de ver con este hombre que murió hace poco tan querido tan tan respetado tan respetado tan respetado tan querido y ahí está no se hizo un súper archi recontra millonario no bueno pero solo estos que son está la contraparte Manelic aquel que decía que un político pobre es un pobre político pero de ahí viene el virus exacto antes no era esa la visión no no antes lo más que le podían decir era aquel este que vivir fuera del presupuesto el el como le decían el tlacuache el padre el tlacuache hijo que se dedica a defender la memoria de su padre pueblo globero es el que gritó una vez que estaban en un mitin no si se le fueron los globos a un vendedor y todo entonces y entonces él se indignó y los insultó así pueblo globero vivir fuera del presupuesto es vivir en el error para que le buscan no no no